¡Quiero una foto! ¡Oh, quiero foto! ¡Dale la foto! ¿A qué puedo poner en el MCN? ¡Claro! ¡Foto con damas! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Dale! ¡No lo son mis amigos! ¡Foto, foto! ¡Dale! Estos cuentas, estos están los dedican a la casa del vecino ¿Pero cómo es tu vecino para poner todo eso? No tengo ni idea O sea, sé que el tipo es arquitecto Y se sabe que es por la construcción de la casa O sea que... Es muy probable que él haya Diseñado la casa Pero con cámaras adentro El arquitecto de la casa de gran hermano Claro, él sabía que él salió a vivir ahí Esa donde se dijo Yo voy a poner la caiga más Bueno, la cuestión es que No lo metieron preso el señor Subo preso momentáneamente Pero ya lo liberaron Dice, ¿por qué se joda? ¿Y cuál sería el inmigrante? ¿Los cargos que le imputan? Yo no tengo ni idea Pero para mí es totalmente de inmigrante Estos hombres cada vez vienen peor Yo lo veo bien Vos lo veo bien Pero eso se la voz femenina Es pebrada Las chicas que por favor Llamen al 443 6858 Y por favor opinen ¿Qué les parece este caso? Porque a los chicos del programa Les parece que están Ni a favor Yo no soy bien, a favor ¿Qué es la segunda frase? Ni a mi, por favor Ya suena se harà para este tema Seguramente se os va a llevar y es muy probable que nos pueda subir a aquella página tan famosa que es YouTube con el usuario pero que pasa con YouTube que en el mes de septiembre le van a implementar el tan